de la mañana con 44 minutos y vamos a hablar ahora mismo que el pueblo católico está conmemorando un día muy especial en el santoral pues celebran conmemoran el día de san judas tadeo se le hace mención que es el patrón de las causas perdidas así mismo el equipo de telediario está en uno de los puntos muy importantes para ver cómo va encaminada dicha celebración joel ramírez con nosotros aquí en hoy los muy buenos días cuéntanos gracias y es que ahora nosotros estamos en el interior del templo de la merced donde muchas personas están viniendo ya a dejar ese recuerdito de ese arreglo floral ese agradecimiento a este santo tan debo de con tanto devoción que es san judas tadeo pero ahora estamos con oscar morán para que nos pueda platicar un poco oscar quién es san judas tadeo hola qué tal buenos días muchas gracias san judas tadeo es uno de los 12 discípulos de jesús él se considera o en algunas relatos le dicen que es el primo de jesús por eso algunas colaboradores de algunas personas aquí le dicen el primo la devoción a san judas tadeo fue creciendo aquí en la merced que a él se le dedicó un altar en específico él es como les decía es parte de los 12 apóstoles del señor sin embargo los cuadros que tenemos en toda la iglesia tienen tenemos a los 12 apóstoles pero se le dio un lugar en especial que se venera al ingreso de la nave lateral la devoción a san judas tadeo se hace fuerte aquí los días miércoles o sea ahorita lo que estamos viviendo el 28 de octubre que es el día de san judas tadeo y de san simón lo vemos reflejado miércoles a que la merced todos los miércoles del año las personas tal vez en menor escala que la que tenemos ahorita pues vienen a dejar sus recuerdos sus flores veladoras y todo lo demás que puedes observar en este momento es por eso que hoy que es el día principal le tienen un espacio exclusivo para él para la colocación también de los arreglos correcto si la intención de la parroquia es pues ordenar y hacer el tránsito un poquito más más fluido para las personas ya que al estar en el ingreso donde el centro está es un poquito complicado ordenamos de manera que las personas puedan ingresar y salir de una manera fluida sin interrumpir el funcionamiento de las misas del templo también en el área de la quinta calle pues tenemos los recuerdos o las ofrendas de comida que las personas vienen a dejar y que bien 28 a 28 de octubre pues tenemos la oportunidad de compartir con las personas que más lo necesitan eso eso podemos observar ahorita vemos gente que trae algunos regalos como lo son de parte de lo que decís que es comida otros arreglos florales porque están porque es tanta la devoción a san juro san juro san juro san juro es conocido como el patrono contra las causas imposibles es decir si alguno tenemos una pena que no se nos ha que es difícil san juro después intercede ante jesús por nosotros para que estas penas como dice el rezo la novena estas penas se vuelvan gozo y que pueda resolver las las peticiones que nosotros tenemos hacia él y eso lo que podemos aclarar el día de hoy que él no es que sea milagroso en sí sino que es el que intercede para que jesús nos pueda dar esos milagros es correcto todos los santos de la iglesia católica interceden por nosotros ante el señor las diferentes devociones que tenemos aquí en guatemala y pues san juro es como te repito al ser el patrono de las causas imposibles y desesperadas tiene muchos devotos que en la actualidad lo buscan para que sean sus peticiones de elevadas al señor cuáles son las actividades que tienen programadas para el día de hoy el día de hoy pues aperturamos la iglesia a las cuatro y media de la mañana la visita es continua sin interrupción hasta las siete y media como te decía no interfiere la misa entonces podemos tener una visita continua de votos y tenemos las misas ya tuvimos la primera a las cinco de la mañana la próxima es ahorita a las siete de la mañana 7 y 9 de la mañana perdón 12 del mediodía y por la tarde tenemos a las 16 y 18 horas siendo la misa de la noche la de 19 30 horas con la que clausuramos las actividades previo a esto tuvimos el resto de la novena desde el 19 de octubre hasta el día de ayer y la procesión que se realizó el día 20 de octubre esto es una fiesta grande que se celebra aquí en el templo de la merced podemos escuchar la marimba allá afuera y mariachis es una cantidad de gente impresionante la que viene a visitar este día si es correcto y como te decía la asociación y la parroquia lo que trata es de ordenar estas actividades sabemos que con nosotros nosotros las actividades se van a llevar lo que nosotros tratamos es de ordenarlo y le pedimos a las personas con presión para poder llevar un poquito con un poquito más de orden invitamos también a las personas a que cuando entren recuerden lo hagan en lugares adecuados para evitar aglomeraciones ya que el templo como puedes ver se encuentra bastante bien te lo agradezco mucho esta la información que tenemos desde